Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué tal me ha ido en el Bullet Journal el mes de febrero y vamos a preparar juntos el mes de marzo, así que vamos a por ello. Empecé el mes de febrero con la página de objetivos y del Brain Dump. En esta página lo que hago es organizarme las cosas, los objetivos que quiero cumplir durante el mes de febrero, tanto los objetivos en sí como diferentes tareas que tengo que ir cumpliendo. También me apunté libros que quería leerme este mes y series o pelis que quería ver. Y luego el Tracker donde voy pues manteniéndome un poco al día con pues digamos el sueño, el colon, leer, escribir, etc. El Brain Dump, sí, sé que está mal escrito pero ya me da palo borrarlo. Aquí lo que hago es básicamente vomitar todas las ideas, todas las ideas de vídeos, proyectos, por eso está tapado porque hay algunas cosas del trabajo también, que me rondan por la cabeza, no tengo del todo claras, las escribo aquí para luego pues poder volver y seguir trabajando en ellas. Es una página que la verdad es que me está gustando mucho. Lo siguiente que tenemos son los Happy Thoughts que es la lista donde cada día pues me voy apuntando lo bueno que me haya pasado. Es una lista que me ayuda a ser un poco más agradecida y ahora me cuenta de que todos los días tienen algo bueno. Y luego está la página de favoritos que este mes pues como era febrero, con todo el rollo de San Valentín, me dio por hacer corazones. Y esta es la página que utilizo para luego a final de mes preparar el vídeo de favoritos con todas las cosas que he ido utilizando, quote, foto, etc. Página extra que he utilizado para organizarme todo lo que sería para volver a empezar la uni, porque sí, ya hemos empezado el nuevo semestre y aquí me hice una to-do list de las cosas que tenía que organizar, como por ejemplo el despacho, hacer la matrícula, preparar el calendario, etc. Todas las cositas que he ido haciendo pues para empezar bien el semestre, me hice esta lista. Y luego lo que tenemos aquí es el do de la week, que la verdad es que bueno, aparte de que estoy grabando este vídeo muy pronto, entre que he estado fuera y que he estado un poco de bajón, no he estado mucho por dibujar y tal, así que me queda por acabar el de Londres y me queda rellenar dos más, que ya lo haré, seguramente ya lo veréis en otro vídeo. Pero bueno, seguimos con la master to-do list y el mes vertical. Esta página es la de organización mensual a vista, es donde me apunto todas, todas, todas las cosas que quiero hacer este mes y luego pues aquí, digamos, es el mes a vista donde organizo que eventos, conciertos, cumpleaños, cosas que tengo que tener pendientes para cuando voy preparando los weeklies. Y bueno, aquí he llenado este espacio que me quedaba en blanco con una super quote y luego lo que tenemos aquí ya es la organización del canal, que utilizo el bullet journal pues para organizarme todos los vídeos que quiero grabar y pensar ideas, etc. Luego tengo aquí vuestras sugerencias, ideas por el mes siguiente y un pequeño tracker para mantener al día pues los mails, las colaboraciones, los comentarios, etc. Otra doble página extra que ya visteis que preparé pues para organizar todo un poco del viaje de Londres, que tenía un poco las cosas que quería hacer, todo lo que me quería llevar en la maleta y un poco la organización de las cosas que íbamos a hacer pues cada día. Y aquí ya tenemos los weeklies o las organizaciones semanales. Lo siguiente que tengo es este espacio de reflexión de 26 porque justo mañana es mi cumpleaños así que quiero hacer un poco de reflexión sobre cómo ha sido este último año y tal. Y este espacio en blanco es pues para la portada de marzo porque quiero hacer alguna acuarela con alguna suculenta o algo así porque veréis que ahora me he dado por hacer florecitas. Pero bueno, vamos a ver cómo preparo el mes de marzo y ahora os lo comento. Gracias por ver el video. 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 Como habéis podido ver este mes me ha dado por hacer más dibujitos, he utilizado como color base el verde y lo he combinado con el rosa en pequeños detalles. Entonces bueno, he vuelto a repetir la página de objetivos, he cambiado un poco la distribución y he hecho algún dibujito extra. Y bueno, el tracker también que no sé por qué siempre me salen con formas muy extraño y luego también me he reservado esta página para el brindam que le he hecho este marco con las florecitas. En las siguientes dos páginas. Y luego, esta página es extra, es nueva porque es algo que quiero probar hacer este mes, que es un challenge, que es el Zero Waste Challenge, que sería un poco como residuo cero, creo que se dice en castellano. Son 30 cosas, bueno, representa que es una por cada día del mes, que puedes hacer para reducir la cantidad de residuo que tú generas. Decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo sobre este tema porque es algo en lo que estoy muy metida últimamente y que me pica mucho la curiosidad. Ver qué puedo hacer pues para mejorar un poco el mundo. Entonces no sé, decidme si os apetece ver algo sobre este tema, sobre el residuo cero. Y sin duda os prepararé algunos vídeos. Organización del canal, con la lista para los vídeos, el tracker y de aquí pues para apuntar las ideas. La organización mensual, con la to-do list para marzo y el mes a vista. Y por último, antes de empezar con las semanas, con los weeklies, que de hecho este mes solo me he preparado uno porque no sé qué volumen de trabajo voy a tener en las próximas semanas, así que los iré haciendo sobre la marcha. Me he preparado esta página. Esta página es una review de objetivos trimestrales porque no sé si os acordáis que en enero preparé esta colección, esta organización, porque quería probar a organizarme los objetivos de manera mensual, para ir dividiendo cada mes qué cosas quería cumplir. La verdad es que me está gustando mucho, la estoy utilizando mucho, perdón porque estoy borrosa porque casi todo lo que hay ahí son cosas del trabajo, de proyectos secretos. Pero bueno, esta organización la voy a repetir ahora cuando una vez pasemos marzo, cuando empecemos el segundo trimestre, porque me ha ido genial y me está gustando mucho trabajar de esta manera. Entonces lo que he hecho para cerrar el trimestre va a ser hacer una reflexión de las cosas que he cumplido, que no he cumplido, porque que si no, bueno, un poco de esto que me gusta a mí, pues pensar y reflexionar sobre todas las cosas que he podido o no he hecho. Y con eso llegamos al final de marzo. Y eso sería todo como he preparado este mes. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo como siempre ideas o sugerencias de cositas que queráis ver. Decidme si queréis vídeos del tema este del cero waste o del residuo cero, pues para que os prepare algunos, porque estoy cotilleando y estoy aprendiendo muchas cosas. Y si sabéis sobre el tema, recomendadme páginas, Instagram o lo que sea, porque ya os digo que estoy muy metida en esto. Pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós.